Hola, hola familia, amaneciendo en La Habana, Cuba Una vez más con toda la locura de este sistema y de esta dictadura Dicho con cada una de esas letras grandes así Me acabo de entrar ahora mismo de Carly Such, mi amiga No la dejan entrar a Cuba, la dejaron varada en Panamá Varada en Panamá, ¿no es verdad? Ahora, porque un cubano en Panamá le dijo a los panameños que no podía entrar Buenas, 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 buenas por aquí Ahora mismo hay una cubana que se llama Carly Such, periodista expulsada de la universidad Que estudiaba hace ya como unos años en Costa Rica Ciudadana cubana, con todos sus papeles en regla Que el Estado cubano, yo no sé, yo no entiendo de qué manera Un Estado le dice a otro Estado, como Panamá, el Estado cubano le dice al Estado de Panamá Que un cubano se puede montar en un avión y regresar a su país Ahora mismo hay una cubana en Panamá, varada Porque el Estado cubano impidió que esa cubana se montara en el avión Una cubana que se llama Carly Such, periodista, amiga mía Y que no la dejan regresar a Cuba Ella está a la misma varada, a la misma no tiene nacionalidad ninguna A la misma ella está perdida, no puede regresar a Costa Rica porque ella no es ciudadana costarricense Y vamos a denunciar esto, pero más que denunciar, vamos, vamos Ustedes quieren que uno se active y que uno esté conectado y que uno deje las cosas Vamos a ir para arriba a eso Vamos a ir para arriba a eso Tú no puedes impedir un ciudadano cubano con todos sus papeles Tus papeles institucionales Porque yo creo que el cubano tiene que tener papeles para entrar a su país El cubano que tiene que tener para entrar a su país es el cubano Nacer en esta isla Entonces, tú, Estado cubano, régimen totalitario, dictadura Sabes con qué estás jugando Tú mirá lo que estás haciendo con los cubanos Tienes varado a Carly Such en Panamá Y aquí estamos una pila de amigos de Carly Such Una pila de activistas que no te vamos a dejar pasar esa pesada No te vamos a dejar pasar eso Ya tú probaste lo que pasó cuando metiste a Denis Solipres Ya tú lo probaste Ustedes están mirando mi directa Porque ustedes cuando vienen haciendo mi directa Ustedes al momento no entienden Para que me hagan, para que vayan a la esquina Y dan lo que ustedes quieran Estamos conectados, familia Lo compartí en mi muro Por favor, vamos a compartir ahí Para que el mundo vea lo que hacen ellos Impidiendo un cubano Lo tienen ahora mismo Tienen una cubana ahora mismo Con sus maletas En Panamá Que le impidieron montarse en el avión Para regresar a su país A ver a su familia Y a ver a su gente Y regresar a su país El país no de ustedes, comunistas El país no de ustedes, dictadores No de ustedes El país es de nosotros El país es de nosotros Los cubanos de adentro o afuera Y ella específicamente No perdió ciudadanía No sé si perdió ciudadanía o no No sé bien Ella viene para Cuba Y hay que dejarla entrar Estamos conectados Mira a las instituciones La Unión Europea Los americanos Los panameños mismos El Estado panameño Mira a ver para qué están prestando Un momento determinado Que estamos hablando de la vida de una persona Vamos a ver Yo no entiendo cómo son los negocios De los Estados Cuando un momento determinado Una cubana está en Panamá Perdida ahí Esperándonos no sé qué respuesta De qué institución Eso es una falta de respeto Eso es una falta de respeto Al derecho humano básico De poder entrar a tu país Los Estados no se van a coger para eso Estamos hablando serio Anameli va a regresar a Cuba Y la van a tener que dejar entrar igual Y todo el mundo van a tener que dejar entrar igual Vamos a estar aquí En la cola del pan Hay que hablar de ustedes con carácter Vamos a estar aquí En la cola del pan Yo voy a estar pendiente Yo voy a estar pendiente Ahora mismo La noticia salió Desde el muro de Mónica Baró Yo lo compartí Vamos a compartir ahí Familia Se los pido el corazón Para que el mundo lo vea Pero no para que el mundo lo vea Sino para que los cubanos vean Para lo que estamos puestos Ahora mismo Un abrazo Un beso Estamos conectados Un beso